A pesar de mil dificultades, varias jovencitas en México cumplieron su sueño de tener su fiesta de 15 años y lo hicieron junto a sus madres, que están recluidas en una cárcel de mujeres. Fue un momento muy especial y Magalia Ayala estuvo con ellas para contarnos los detalles. Veamos. Aún en la madrugada, el brillo de los vestidos y accesorios iluminaba esta estética en las calles de la Ciudad de México. Aquí empezaron a construirse los sueños de quinceañeras. Son 13 jovencitas que se ganaron maquillaje, peinado y al atuendo completo para celebrar este gran día, junto a sus madres y padres encarcelados. Me veía con un vestido, como una princesa. Al caer el alba, casi todas estaban listas, excepto Bárbara que no deseaba salir en la foto, porque no le quedó su vestido. ¡Ándale, te ves bien bonita, mi amor! El hambre hizo de las suyas, compraron tamales y atole para desayunar. Al fin, todas estaban listas. ¡Bárbara! ¿Y de así tú te concedieron un deseo que le pediría? De ser con mi mamá. Las chicas se reunieron con 11 quinceañeros que abordaron un turibús. Ellos igualmente ganaron este beneficio. ¡Vámonos! Te cambiaron tu vestido, mi reina. Sí. ¿Y te gustó este? Sí. Finalmente, el turibús llegó al reclusorio. En el interior, se llevó a cabo la misa solo para la familia, mientras los demás esperamos en otra área de la cárcel, que se transformó en un jardín de fiestas en color rosa, con bolas de espejo, arreglos florales en blanco, además de una carpa de comida. Para lograr este sueño, las mujeres privadas de su libertad tuvieron que cumplir con varios requisitos. Buena conducta, sobre todo trabajar activamente en los programas sociales y una carta muy, muy especial. Y no estar en drogas. Y las hijas e hijos deben de estar estudiando, tener buen promedio y niñas no embarazadas. Era conmovedor ver madres e hijos bailando, mientras se fundían en un abrazo y se limpiaban su dolor. La última vez que Fabricio estrechó a sus padres era un niño. Ocho años exactamente que no los veo. Tenía siete años y para mí es impresionante porque es un trauma que no he podido superarlo. Otro caso similar es el de Leslie. Yo la dejé de doce años, entonces verla hoy convertida en una mujer me da mucha alegría. El que Dios me permita mi libertad y puede estar yo con ella. Son cientos de historias que se entretejen detrás de las celdas, custodiadas por estas torres de alta seguridad. En México, Magalia Yala, Telemundo. Gracias por ver el video.